Bueno, su comisario Ramallo han detenido a varias personas, ¿por qué no nos comenta cuál ha sido el motivo de esto? Sí, de todo buen día, sí, tenemos tres detenidos por el momento, por distintos hechos de robos calificados, donde se encuentran a cargo del juzgado número uno y número dos de esta ciudad, y bueno, hemos encuestrado gran parte de los elementos sustraídos, y a su vez se está trabajando con otras dependencias para corroborar algunos hechos que se han hecho en otras jurisdicciones. Bien, ¿los tres detenidos son por la misma causa o distintos hechos? No, no, son dos distintos hechos, tenemos por robo calificado a uno de distribuidor de gaseosas en Arampol, tenemos un demorado, y bueno, con otras causas son los dos restantes. Bien, ¿a estas personas se hizo un allanamiento y la detención, o cómo fueron las investigaciones? Sí, bueno, el personal de calle y de guardia se procedieron a trasladar a distintos lugares, donde se realizaron seis allanamientos en el día de ayer y anteayer, logrando la demora de los mensajes. ¿Habría un auto secuestrado también en parte de lo que ya ha encontrado? Sí, porque habían vendido una motocicleta a cambio de un automóvil. Bien, ¿las personas ya tienen antecedentes, o por lo menos son conocidas en el ambiente delictivo? Sí, dos de ellas sí tienen bastantes antecedentes, bueno, con ilícitos en distintas jurisdicciones. Bien, perfecto, muy adiós.